Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video exploraremos una solución para superar el mensaje de error que nos sale, necesitas permiso para realizar esta acción en archivos DLL de System32 y SysWOW64. Por eso, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com El mensaje necesitas permiso para realizar esta acción es una notificación común que los usuarios de Windows pueden encontrar al intentar realizar cambios o modificaciones en archivos ubicados en las carpetas System32 o SysWOW64 de su sistema operativo. Estas carpetas contienen archivos esenciales del sistema y por lo tanto, tienen protecciones de seguridad que limitan el acceso y las modificaciones. Ahora, observa muy bien los diferentes métodos para solucionar este error sencillo. Como puedes observar, este es el mensaje que normalmente sale cuando se está en las carpetas System32 y SysWOW64. Una de las soluciones que podemos hacer es iniciar como administrador, para eso le damos clic derecho en el archivo DLL o en la carpeta que deseamos modificar y seleccionamos ejecutar como administrador. Esto te proporcionará los permisos necesarios para realizar acciones en archivos críticos del sistema. También podemos cambiar los permisos del archivo, como por ejemplo, nos vamos a seguridad, le damos clic en editar y empezamos a hacer las modificaciones necesarias como el control total o permitir para poder cambiar los permisos del archivo. También podemos ejecutar el símbolo del sistema como administrador. Abrimos cmd, le damos ejecutar como administrador y utilizamos los comandos que nos pidan normalmente. Como por ejemplo estos comandos, tag take o slash f archivo punto DLL sin las comillas. De esta manera vamos a tener acceso completo a nuestro archivo utilizando este comando. Y también podemos, si los métodos anteriores no funcionan, debemos considerar reiniciar la computadora en modo seguro y luego intentar modificar los archivos DLL, ya que esto limita los procesos en segundo plano y puede permitirnos realizar cambios en archivos del sistema. En resumen, el mensaje necesitas permisos para realizar esta acción puede ser un obstáculo al intentar modificar archivos DLL en las carpetas System32 y SysGo64 en Windows. Sin embargo, con las soluciones adecuadas puedes obtener los permisos necesarios y realizar las acciones deseadas en estos archivos críticos del sistema. Es importante recordar que manipular archivos en estas carpetas puede tener consecuencias significativas en el funcionamiento de tu sistema, por lo que se debe tener cuidado al realizar las modificaciones. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!